¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están mis niños, mis niñas? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy felices y contentos. Vamos a iniciar el día de hoy con esta canción. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Más rápido. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Más rapidito. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos en la materia de español. Y vamos a recordar, anteriormente vimos algo sobre los textos. ¿Qué tipos de textos podemos reconocer? Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a utilizar nuestro cuaderno, nuestro lápiz y nuestro color rojo para que podamos ir copiando y realizando este pequeño resumen. Estamos hablando sobre los textos, tipos de textos. Existen dos tipos de textos. Los textos que son informativos y literarios. Vamos a ver por qué son informativos y por qué son literarios. Muy bien. Los libros pueden estar construidos por dos tipos de texto. Repitan conmigo. Los informativos y los literarios. Muy bien. Los informativos van a dar a conocer noticias, descubrimientos, inventos, hallazgos o sucesos sin incluir opiniones del autor. Ahora vamos a conocer un poquito sobre qué es un texto literario. Ya dijimos que el informativo nos va a dar información. Vamos a descubrir noticias, vamos a descubrir inventos, hallazgos o sucesos. Ahora vamos a ver lo que son los literarios. Los textos informativos y literarios tienen una intención estética, ¿sí? El autor se propone crear belleza, emoción en la literatura, en los lectores, crear esa emoción en cada uno de los lectores. Bueno, los textos informativos y literarios contienen partes que se pueden identificar a simple vista. Como son, repitanos conmigo, título, subtítulo y párrafo, ¿sí? Los dos textos, eso es lo que contiene, esto contiene, estas partes que contiene el texto informativo y el texto literario. Vamos a ver qué contiene el texto, el, qué contiene el título. El título indica el tema del texto. Aquí va a dar a conocer el tema, ¿sí? De el texto. El subtítulo, que es la segunda parte del título. El subtítulo señala las partes o los subtemas que se van a ver. Del tema se desarrolla un subtema. Y de ese subtema se van a dar a conocer varios temas que son, que se divide en el texto, ¿sí? Que cada uno de estos textos tiene un subtítulo, pero este se divide en varias partes. El subtítulo tiene varios subtítulos. Entonces, ahora el párrafo. Vamos a conocer qué es el párrafo. Es una oración o también es el conjunto de oraciones que expone una idea completa. ¿Sí? Cada párrafo contiene una o dos ideas principales. Y varias ideas secundarias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo estoy hablando de este resumen de lo que es los tipos de texto. Y sí me han visto que yo he ido subrayando palabras claves. ¿Sí? Palabras importantes de este pequeño resumen. Así son también los párrafos. Tienen ideas principales y ideas secundarias. Muy bien. Espero que lo anotes muy bien en tu cuaderno. Utiliza rojo para las mayúsculas. Recuerda poner siempre la fecha. No olvides poner ese encabezado completo. Que la fecha, luego aparte sigue el título del tema que vamos a ver. Y si hacemos un resumen como este, cópialo en el cuaderno. Te lo pido, por favor. Porque es importante que tú vayas haciendo estos pequeños resúmenes de clase. Para que el día de mañana pues ya tengas todo anotado y puedas repasarlo. Muy bien. Entonces, quedó muy claro. Existen dos tipos de texto. El texto informativo y el texto literario. Nos vemos a la próxima. Les mando un fuerte abrazo y un beso.